Sí, estoy con el Capitán Goltz. Trabajó poco, hoy no se baña Goltz, casi no lo inquietaron. Dice Martínez que trabajaste poco, que casi que ni te vas a bañar. Sí, sí, pero tuvimos que tener la pelota mucho tiempo ahí. Creo que sí, no nos atacaron quizá mucho, pero bueno, a veces hay que correr también para la tenencia de balón. Es obvio también que con uno más se hace más fácil, pero creo que hicimos un partido perfecto. Pareció más fácil mirándolo desde afuera que dentro del campo de juego, ¿no? Sí, sí, el primer tiempo creo que fue cerrado, más allá de que tuvimos el control de la pelota, no creamos mucho peligro, solamente el gol quizá y alguna más, pero creo que en el segundo tiempo con la ventaja se nos hizo más fácil, eso no encontraban la manera y obvio con uno menos se le hizo muy complicado y creo que nosotros jugamos como lo teníamos que jugar el partido. Y ustedes están encontrándole la vuelta al equipo en la fecha 12, también en la Copa, están levantando sobre el final. Sí, creo que, bueno, veníamos de tres partidos perdidos, pero sabíamos que veníamos jugando bien, que fuimos superiores casi a los tres rivales, por eso estábamos tranquilos, pero obvio que siempre cuando no conseguís los resultados te entra un poco ansiedad y, bueno, hoy creo que este partido nos va a servir para todos los partidos que vengan, creo que nos va a dar mucha tranquilidad. Perfecto, gracias, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Saludos.